Hola y bienvenidos a un vídeo más del curso básico de Laravel 9. En este vídeo veremos qué es MBC. MBC o modelo vista controlador es un patrón de arquitectura de software. Este patrón es fácil de implementar en Laravel. MBC lo que permite es separar el código en tres capas, la capa de los modelos, las vistas y los controladores. Esta separación de código nos ayudará a crear aplicaciones robustas de mayor calidad. El modelo es la capa que interactúa con la base de datos, la vista es la capa donde podemos visualizar las interfaces y el controlador es la capa que actúa como intermediario entre el modelo y la vista. Les mostraré un ejemplo muy práctico para que tienen este patrón de arquitectura de software. Aquí tenemos un gráfico que nos ayudará a comprender mejor este patrón. Vamos a suponer que un usuario entra a una web, de este modo esta va a ser la vista, ingresa o tiene que ingresar su correo, tiene que ingresar por aquí su contraseña y aquí va a tener un botón para ingresar. Esta acción que realiza el botón va a llamar a una acción del controlador o un método del controlador. Ya saben que el controlador es un intermediario entre el modelo y la vista. Entonces, este controlador va a tener un método que va a recibir el correo y la contraseña que ha ingresado el usuario. Lo que va a pasar en este controlador es que el controlador va a realizar una acción o una petición al modelo y hacen que el modelo es el que interactúa con la base de datos. Nosotros la base de datos la vamos a tener por acá, ya sea una petición a una tabla y a sus registros, a los registros que tengamos en esta tabla. Entonces, en nuestro controlador vamos a ya tener esta información, el correo y la contraseña ingresada por el usuario. El controlador lo que va a hacer es que esa información que ya tiene el controlador la busque en la base de datos. Si la encuentra o falle, vamos a suponer que encontró esa información que ingresó el usuario. El modelo va a devolver esa información que trae de la base de datos y lo va a retornar al controlador y en el controlador ya se va a realizar una acción que va a decir que los datos han sido ingresados correctamente y luego el controlador lo que va a hacer es mostrarnos una vista. En este caso para nuestro ejemplo sería la vista de la bandeja de nuestros correos electrónicos. Lo vamos a tener por aquí y aquí vamos a tener un listado de todos los correos que nos han llegado a la cuenta del usuario que está ingresando. Si necesitamos información de la base de datos, el controlador también ya la va a tener y lo único que va a hacer es llevarlo y mostrarlo en la vista. La vista ya saben que sólo son las interfaces de nuestra aplicación, sólo el contenido html, contenido css, si usan un framework frontend también lo va a mostrar aquí nuestras interfaces que van a estar ubicadas en nuestra vista. Si te gustó este vídeo no olvides suscribirte al canal y dejar tu like en cada vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.